También, si no la han visto, pues me imagino que a lo mejor se están enterando ahora, pero es que el día de hoy salió la decisión de la Corte de Apelación con respecto a la I-220A, y aquí se las tengo, la decisión es de cuatro páginas, y vamos a leerla juntos, vamos a ir paso por paso, línea por línea, de qué es lo que le dice la aplicación. La aplicación obviamente está en inglés, muchos de ustedes no la van a entender, me parece bien importante que entiendan qué es lo que dice y qué podemos hacer, ¿ok?, con respecto a esta decisión. Así que sin más, comienzo, la decisión fue negativa, vamos a resumir, la Corte de Apelación ha tomado la decisión de que la I-220A es un parol condicional y por lo tanto no es un parol válido para la residencia. Ellos han dicho que en el momento que Inmigración entrega la I-220A, les están dando a los respondents, es decir, a los inmigrantes, les están dando un parol condicional y este parol no es válido para la residencia. Ahora, hay varias cosas que falla la decisión y lo cual vamos a estar, lo voy a estar discutiendo con ustedes y les puedo explicar qué se puede hacer. Si estás en la Corte, si estás fuera de la Corte, qué puedes hacer ahora que ya tenemos una decisión con respecto a la I-220A y desafortunadamente no es la decisión que queríamos. Empezamos. La decisión dice, bueno, el día 16 de agosto del 2022, el juez le otorgó la residencia bajo la ley de ajuste cubano y dan el nombre de la ley. El Departamento de Homeland Security ha apelado esta decisión argumentando de que los, dice respondents, que es como los compadecientes, no habían sido admitidos o parol. Los compadecientes se oponen a la apelación de DHS y la Corte va a sostener la apelación, va a cambiar la decisión del juez en la cual se le da la residencia y va a mandar el caso para la Corte de Inmigración para más procedimientos. Es decir, ellos dicen, la decisión de la residencia está mal dada, el caso se regresa de nuevo a la Corte de Inmigración para ver qué va a pasar con estos respondents específicamente. Quiero aclarar algo, este caso no fue el caso mío, el caso mío no le ha llegado una decisión, no fue un caso del abogado Marc Prada, el abogado que está aquí citado, de hecho lo conozco, pero desafortunadamente no trabajamos con él en esta apelación, así que, nada, una decisión difícil, sobre todo para él y para todos los inmigrantes cubanos y no cubanos que también estaban haciendo este mismo argumento. Sigue la decisión. DHS encontró a los compadecientes a menos de una milla de la frontera, de la frontera sur, como a 40 minutos después que ya habían entrado a los Estados Unidos sin haber sido inspeccionados o parol. Los compadecientes fueron detenidos varios días después de su detención inicial y fueron dados en libertad bajo, bajo palabra, por DHS, bajo, y aquí es donde está bien interesante, ellos dicen, bajo la autoridad de DHS de dar un parol condicional bajo la 236A2B de inmigración, el acto de inmigración y nacionalidad. Los compadecientes fueron cargados con un cargo de inadmisibilidad bajo la sección 212A6A, basados en su presencia en los Estados Unidos por no haber sido admitidos o parol. Los compadecientes concedieron la deportación y el juez de inmigración sostuvo los cargos. Esto es algo muy importante y es más bien un problema de estrategia. En mis argumentos, nosotros nunca hemos concedido que el cliente no tiene un parol. Nosotros siempre le decimos al juez, nosotros no vamos a conceder que el cliente no tiene un parol. El cliente sí tiene un parol, se lo dieron en el momento de entrada. Pero en este caso se concedió que el cliente no tenía un parol, pero se hizo el argumento, lo cual es un poquitico contradictorio porque estás haciendo el argumento que a tu cliente le dieron un parol, pero al mismo tiempo estás concediendo de que tu cliente entró sin parol. Aún así, el juez de inmigración encontró que los compadecientes eran elegibles para la ley de ajuste, para las residencias bajo la ley de ajuste cubano, lo cual requiere que ellos hayan sido inspeccionados o admitidos a los Estados Unidos, sección 1 del Cuban Adjustment Act, de la residencia bajo la ley de ajuste cubano. El juez de inmigración concluye que la libertad de los compadecientes de la custodia de DHS ocurrió bajo un parol humanitario 212-A5, en vez de ser un parol condicional bajo las 212-36-A2-B. Pero, y a cambio del parol, o sea, en vez de ser un parol humanitario, en vez de ser un parol condicional, un parol humanitario sí le da elibilidad a los compadecientes para ser elegible para la ley de ajuste cubano. El juez de inmigración concluyó que los compadecientes habían sido detenidos cerca de la frontera y que eran sujetos a una orden de deportación expedita y por extensión a una detención mandatoria, bajo la sección 212-35-B. Basándose en el caso de Jennings versus Rodríguez, que describe la sección 212-5 del parol, es el único mecanismo en el cual se autoriza que los individuos estando detenidos en la sección de remoción expedita de inmigración, que el juez de inmigración razonó que la libertad de los compadecientes ocurrió bajo un parol humanitario por operación de la ley. Por las razones siguientes nosotros concluimos que el juez cometió un error. Y aquí está la parte fuerte porque hasta ahora lo que estaban resumiendo fue qué es lo que había pasado en la corte, y aquí viene la parte fuerte, la parte donde la corte de inmigración superior, el BIA, está diciendo cuáles son las razones por las que nosotros estamos diciendo que el juez de inmigración se equivocó. Los compadecientes aplicaron admisión a los Estados Unidos por las circunstancias de su llegada. Fue la forma en que se encontraron con los oficiales de inmigración, con las autoridades. Los aplicantes lo descargaron como deportables. Discúlpenme que se debe haber parado el video, es que me estaba entrando una llamada. Ellos entraron, están diciendo básicamente estas personas, entraron sin haber tenido permiso en la frontera. Y los aplicantes le pusieron un cargo de inamibilicidad y DHS tiene la autoridad de empezar un proceso de deportación expedita o ponerlos bajo procedimiento de la corte de inmigración. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Les explico este primer párrafo. La corte de apelación está diciendo, Cuando un inmigrante entra por la frontera de forma ilegal, DHS, el que te detiene, las autoridades, tienen la opción de ponerte en remoción de forma expedita o poner tu caso en la corte de inmigración inmediatamente. Si te ponen en remoción de forma expedita, te tienen que hacer una entrevista de miedo creíble y una vez que pases la entrevista de miedo creíble, ahí es que se decide qué va a pasar contigo. Si no te ponen en remoción de forma expedita y te dejan libre, entonces te están dando un parol condicional. Y ahí es donde se va. Dice, los compadecientes no disputen que DHS les dio una salida bajo palabra, bajo la sección 212-36. Sin embargo, ellos discuten que el procedimiento constituye un parol 212-5. La libertad bajo el parol condicional, bajo la sección 212-36, es legalmente diferente que el parol humanitario 212-5, lo cual es verdad. Por lo tanto, concluimos que no hay base para que, en este caso, para que la libertad de los compadecientes se considere una sección 212-5. Contrario a la determinación del juez, no creemos que Jennings, que es el caso que hemos usado para hacer este argumento, mande un resultado diferente. El juez de inmigración también se estableció, usó el caso de Mario O, en determinar que los compadecientes tenían un parol 212-5. La corte está contando que Mario O, la corte vio el release, o sea, la libertad de los evacuados que trajeron de Estados Unidos, trajeron de Vietnam a Estados Unidos, habían sido, habían sido diferentes que en este tipo de casos. Y Matter of O fue, no se usó un parol 212-3-6 y A-B, DHS, que usaron un mecanismo diferente para darle la libertad a estos vietnamitas, y que por lo tanto el caso no es igual. Y también dice, en suma, en total, los compadecientes fueron detenidos después de su entrada ilegal a los Estados Unidos, y puestos en proceso de deportación 240, y les han puesto un cargo de inamilivicidad 212-6, y han sido liberados bajo un parol condicional. DHS, o sea, el Departamento de Homeland Security, no los liberó bajo los términos que se invocan para poder dar un parol humanitario bajo la sección 212-5A. Los aplicantes para admisión, estos aplicantes, como aplicantes para admisión a los Estados Unidos, que recibieron un parol condicional en vez de un parol humanitario, estos compadecientes no han sido inspeccionados o admitidos, y acordes no son elegibles para la ley de ajuste a cubanos. Por lo tanto, regresamos al caso para la corte. Una decisión bien mínima, bien escueta, esta decisión no dice nada, es un párrafo estableciendo el razonamiento de por qué ellos están negando este caso, y no tocan varios escenarios que habíamos visto, que hemos estado discutiendo, pero también creo que la decisión está completamente errónea. Creo que ellos realmente no toman en cuenta muchas circunstancias que se dan en la frontera y que realmente se tenían que haber tomado en cuenta, pero vamos a hablar de cuáles son las posibilidades. Primero, la decisión está diciendo de que no existe ninguna otra alternativa, que los compadecientes entraron y los pusieron inmediatamente en proceso de deportación y nunca estuvieron en un proceso de deportación expedita. Y les voy a explicar, aquellas personas que hayan entrado por la frontera de forma ilegal y le hayan dado la salida con la I-220A, tienen que pedir su récord de entrada en la frontera. ¿Por qué? El récord tuyo de entrada en la frontera muchas veces indica que usted de hecho fue puesto en un proceso de deportación expedita. ¿Ok? A diferencia del proceso, ellos están diciendo inmigración, cuando la persona entra por la frontera puede hacer dos cosas, te puede poner en un proceso de deportación expedita o te puede poner en proceso de corte de forma, o sea, inmediatamente. si usted no tiene su récord de la frontera que diga cómo usted fue que entró, entonces no se puede hacer el argumento correctamente. Aquellas personas que tengan en su récord de la frontera, especialmente en el documento I-213, que diga que cuando entraron por la frontera los pusieron en un proceso de deportación expedita, todavía pueden seguir haciendo el argumento de la residencia. En mi opinión, todavía lo pueden seguir haciendo. Si usted está en un proceso de apelación, ya te aprobaron la residencia y estabas en proceso de apelación, a ver qué iba a pasar con tu residencia, me disculpan que me entró una llamada, a ver qué iba a pasar con tu residencia, es muy probable de que ahora te regrese en tu caso a la corte de inmigración para que el juez siga tomando, tome una decisión con respecto a tu residencia. Si usted tiene el caso de la residencia pendiente en la corte de inmigración, este no es el final del camino. Yo creo que esta decisión es una decisión muy mal tomada con respecto a que no establece los diferentes escenarios, escenarios que inmigración tiene, es decir, escenarios que los jueces que tomaron esta decisión tienen, porque no todas las libertades son iguales y no todos los procesos son iguales y yo creo que ellos están tomando una decisión diciendo, todo el mundo que entró por la frontera, los están liberando bajo un proceso de parol condicional porque los ponen en parol inmediatamente. No, hay que mirar a ver qué es lo que dice la I-213 porque muchas veces yo he tenido clientes que nunca les hicieron la entrevista de miedo creíble, los pusieron en corte inmediatamente, pero cuando yo me leo la I-213 dice que los están poniendo en un proceso de deportación expedita y ahí es que podemos atacar este argumento y podemos diferenciarlo y seguir adelante con el argumento de la residencia sin parol. También, obviamente, si tienes una residencia pendiente con USCIS y te la niegan, va a haber que apelar, estaríamos quizás en algún momento pensando a lo mejor llevar esto a otros extremos, pero también vamos a apelar. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a desconectarnos un momentico para empezar a responder sus preguntas, pero me voy a desconectar para tomar, irnos a una breve pausa y vamos entonces a hacer un video aparte donde vamos a estar respondiendo todas sus preguntas, pero ahí la tienen, la decisión, línea por línea, traté de hacerlo mejor para traducirla y explicarles la posición del juez, pero realmente lo que están diciendo es dos párrafos explicando por qué niegan la decisión, no tiene, es como para reírse, la decisión son cuatro páginas y lo que habla de realmente la razón que dan es menos de media página. Aquí se los quiero enseñar porque es que es que te da una impotencia, pero, pero nada, mira, aquí, esto, esto es lo que explica y de hecho lo empiezan a explicar como, como a media página, lo empiezan a explicar como aquí y ya, esto, esto es la única explicación, esto, esto, y realmente creo que el tema era mucho más complejo que lo que ellos se han tomado para negar y las bases que ellos han dado para negar el caso y creo que han, que han obviado, que han obviado muchísimas, muchísimos argumentos que se habían hecho y que se han seguido haciendo y muchas cosas que los jueces dicen a favor del argumento porque las decisiones de los jueces, el raciocinio que daban los jueces era mucho más largo que esto que ellos están explicando y que obviamente pues no, lo han ignorado por completo. Y ya está. Y ya está.